¿Y tú qué eliges? ¿Y tú qué eliges? Yo elijo un estilo de vida sencillo para que sencillamente podamos vivir todos y mejor. Bueno, yo deseo que todo el mundo tenga a alguien con quien pasar la Navidad. Yo deseo que todos aquellos familiares que quieran besos por Navidad, tengan esa posibilidad a pesar de las circunstancias. ¿Y tú qué eliges? Compartir. Nosotras elegimos ser felices, estar con nuestros amigos y disfrutar. ¿Y tú qué eliges? Yo elijo hacerle un espacio a Jesús y a los pobres. ¿Y tú qué eliges? Hacer el bien. Yo este año elijo ser súper optimista. Elijo ayudar a la gente. ¿Y tú qué eliges? Yo elijo la obra subeducativa San José. ¿Y tú qué eliges? Elijo que no hayan enfermedades. Yo elijo tener una familia llena de salud. Unimos, felices, llenos de paz y de alegría. ¿Y tú qué eliges? Me gusta que me den abrazos. Yo elijo ayudar un poco con el dinero que nosotros debemos dar a los demás para que así un mundo mejor. ¿Y tú qué eliges? ¿Y tú qué eliges? Yo elijo la paz para todos. Yo elijo ayudar a mis compañeros. Escribir y leer. ¿Y tú qué eliges? ¿Y tú qué eliges? A mis amigos. Yo elijo hacer el bien. ¿Y tú qué eliges? La fraternidad. La fraternidad vivida. La fraternidad hecha ayuda, servicio, compañía, afecto para los hermanos. Querer a mamá y a papá. ¿Tú qué eliges? ¡Tras brazos! Elijo cuidar la infancia. Pues yo elijo ser feliz y transmitir esa felicidad a todas las personas que me rodean. ¡Y tú qué eliges!